de ser el día pasado. Quiero felicitar profundamente al presidente Nayib Bukele por los grandes logros obtenidos el día de ayer, el martes 3 de diciembre, con lo que fue atraer prácticamente a la República de China. La República de China prácticamente nos ha dado o nos va a dar un estadio nuevo, una biblioteca nueva, nos va a dar planta procesadora de agua para el lado de Ilopango y supuestamente también remodelación del Puerto de la Libertad. Esto es un gran logro, así como lo puse en Twitter. En 30 años de gobierno, tanto de los gemelos del FMLN como los de ARENA, nunca hubo un proyecto de esta gran magnitud, ni mucho menos cuatro proyectos al mismo tiempo. Así que felicidades, mi presidente Nayib Bukele, por todos esos logros y espero que cuando vaya a Qatar, traiga otros logros iguales o mejores de los que haga. Muchas gracias, presidente Nayib Bukele. Por eso es que en mi campaña de diputación, yo quiero que el presidente Nayib Bukele sea reelegido para un segundo periodo presidencial del 2024 al 2029. Me da risa que tanto en Facebook como en Twitter ya han aparecido un montón de troles que me están atacando y hay una nueva modalidad. De los emisarios negros han mandado decir que lo mejor que pueden hacer conmigo es bloquearme y no ver ninguno de mis videos, no entrar en mi cuenta de Twitter, no entrar en mi cuenta de Facebook. Bueno, que les vaya bien, pero para mí es una muestra de que a ellos no les gusta lo que yo digo. Y si no les gusta, es porque voy en buen camino. Nada les cuesta a ellos entablar una conversación conmigo y yo les explico del por qué quiero ser diputado independiente. Ya en todos mis videos, o más que todo en los dos últimos videos que puse, yo he dicho